Emprender la ida a Casino Magic ya requiere de un plan, una estrategia. Bien yo que salí del hotel y llegué al Casino Magic. Es un emprendimiento, emprender la ida al hotel. Y también puede ser más chico eso. Y tuve un insight hoy a la mañana, mirándome al espejo, mientras me lavaba los dientes. Dije, lavarse los dientes es un acto de emprendedorismo también. Y quisiera desglosarlo y fundamentar lo que les vengo diciendo. Lavarse los dientes, esta es mi rudimentaria capacidad ilustrativa. Igual creo que se entiende, tenemos un cepillo y un molar, ¿no es cierto? ¿Qué tiene que ver lavarse los dientes con emprender? A mi entender, perdón, ahí vamos, para lavarse los dientes hace falta una serie de habilidades que las damos por descontado todos los días, sin embargo, es importante ponerlas en valor. Para lavarse los dientes, lo primero que hace falta es tener un cepillo, una obviedad, no menor, porque ¿cómo podríamos lavarnos los dientes si no contamos con un cepillo? Y también una pasta de dientes, un dentrífico. En este desglose ya nos damos cuenta que no es pavada lavarse los dientes. Hay que antes haberse gestionado dos insumos, ¿sí? Y eso nos hace pensar en que necesitamos proveedores. Alguien que nos provea de un cepillo y de un dentrífico. Pero no solo eso, sino que también necesitamos agua, para el momento del buche, para lavar la espuma. Y eso nos hace pensar en que necesitamos también servicios. Aparte de insumos, tener servicios. Pero no solo eso, sino que también hace falta un cuerpo. Porque ¿cómo nos lavaríamos los dientes si no está nuestro cuerpo? Un cuerpo con una cierta motricidad, ¿sí? Que sepa hacer el... Y para eso hace falta tener salud. Como bien decía recién Marcelo, un cuerpo saludable. Y para tener salud, hay que antes haberse alimentado, hacer actividad física. Y no sabía los contenidos que iba a tirar Marcelo, ¿eh? Y aparte, tener descanso. Y para alimentarse, hace falta también proveedores que nos den la comida. Es decir que por todos lados necesitamos proveedores. Y para los proveedores, hace falta tener guita, plata, dinero, para poder comprar el cepillo, el dentrífico y la alimentación. ¿Cómo conseguimos el dinero? Tal vez a través del trabajo, a través de un préstamo, tal vez una herencia para comprar el cepillo y la pasta de dientes. Tal vez encontramos plata en la calle. O consigamos un ángel inversor que nos dé 600 pesos para poder comprar los insumos. Es decir que lavarse los dientes, para mí, es verdaderamente un bardo. Es un gran desafío para el cual hace falta emprender.